Y es Min con Jesús América Latina. Siempre empezamos estos 10 minutos con Jesús, empezamos habitualmente así, acudiendo a la Virgen Nuestra Señora, a San José, a nuestro Ángel de la Guarda, y como es un diálogo así personal con Jesús, le decimos que intercedan así, por mí. Pero realmente, ahora que estamos, pienso yo, como en un coro así de tantos corazones, de tantos corazones, de tantos corazones, en tantas partes del mundo, esta novena de la Inmaculada, como cantando a la Virgen, mirando a la Virgen. Que ganas de unirse a un coro así, un coro, no sé, quizás como silencioso, en el sentido de que no son voces que se oigan, pero son corazones que rezan, que cantan, y que ganas de poder rezar así. Por eso le pedimos a la Virgen, a San José, a nuestro Ángel de la Guarda, que intercedan por cada uno de nosotros. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercedan por mí. Pero en verdad, intercedan por todos nosotros, por todos los que estos días queremos aprovechar este Adviento, aprovechar estos días de novena de la Inmaculada, para mirar más hacia el cielo, para rezar mejor. Por eso somos muchísimos. Qué ganas de cantar en este coro lo más afinado posible. A veces las cuerdas vocales nos acompañan mucho, a uno, a otro, pero el corazón siempre acompaña. Por eso le pedimos ayuda a la Virgen, a San José, a nuestro Ángel de la Guarda. Qué ganas de esperar al Señor este Adviento. Qué ganas de esperar al Señor estos días, mirando muchísimo a la Virgen. Qué ganas de tener un corazón lleno de fe, lleno de esperanza. Quizás por ahí puede ir la oración de hoy día. Ahora que queremos estar contigo, Jesús, le podemos decir así. Señor, quiero estar contigo en verdad toda mi vida. Pero estos diez minutos, Señor, especialmente contigo. Como mucha gente que se iba encontrando una vez en el Evangelio, viene así, San Mateo nos lo cuenta. Una vez, como muchas otras, iba el Señor entrando en Cafarnaún. En el norte de Tierra Santa, en Galilea, ¿verdad? Iba el Señor entrando, dice San Mateo, y un centurión se le acercó. No sé cómo te imaginas tú al centurión. Yo me lo imagino, claro, si es un representante del poder romano, del gobierno romano, un representante militarizado. Iría, seguramente, con algún distintivo, con algún tipo de uniforme. Seguramente, con gente que lo acompañaba, es un centurión, que comanda a bastante gente. Bueno, se le acerca a este hombre, dice San Mateo, rogándole. Y le dice, es fácil imaginarlo, ponerle rostro a aquel centurión. Ponerte también rostro a ti, Señor. Bueno, se le acerca al centurión, rogándole, dice San Mateo. Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. ¿Con qué voz se lo habrá dicho el centurión? Es fácil acordarse o pensar o representarnos esta escena y vivirla, de alguna manera, ahora rezando. Mira el corazón de este hombre, de este centurión. Es un hombre bueno, un hombre que se preocupa de esos que son cercanos suyos. Es un criado, no es un hijo, no es un hermano, no es su señora, su mujer. No, es un criado que está en cama. Y le dice a Jesús, y sufre mucho. Y ese sufrimiento de ese amigo, que para él en verdad era un amigo, a él también le hace sufrir, por eso se acerca a Jesús y le ruega. Y tú, Señor, que tienes un corazón así atento, y por eso queremos crecer en fe, para ver tu cariño, Señor. Por eso queremos crecer en esperanza. Porque, Señor, yo quiero de verdad poner toda mi confianza en ti. Y no en otras cositas, digamos, otros focos de esperanza, pero no, no, en ti. Bueno, nos cuenta San Mateo, ¿cómo reacciona Jesús al ver a este centurión así, jugado, como se dice? Así contesta el Señor. Le contestó, voy yo a curarlo. Así. Esto seguro que enciende, nos ayuda, en verdad, a la fe y la esperanza y el amor. Son regalos de Dios, son virtudes teologales, ¿verdad? Que podemos nosotros hacer actos de fe, actos de esperanza, actos de amor, y por supuesto que eso nos ayuda, digamos. Y por nuestra parte está muy bien procurar crecer en estas tres virtudes, pero sobre todo pedirlas al Señor. Claro, ¿cómo no crecer? ¿Cómo no desear crecer en estas virtudes? De conocer, de amar, de tratar más a Dios, viéndote así, Señor, tan jugado. Voy yo a curarlo. Así reacciona el Señor. Señor, así reaccionas siempre. También ahora. Seguro que cada uno de nosotros tiene alguna persona aquí, allá, en la familia, quizá en nuestro propio país. Por decirlo así, que me duele mi país, me duele esto, esto, otro. Bueno, y se lo manifestamos al Señor ahora mismo. Y la reacción de Jesús, su rostro, su voz, su corazón, por decirlo así, como la reacción muscular, digamos, de empezar a moverse, de ponerse en camino. Voy yo a curarlo. Voy. Pero fíjate lo que ocurre con este centurión. El centurión le replicó, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Señor, no te molestes. Y le da la razón. No es que no quiera que vaya. Evidentemente es un honor para él. Es que no, como nosotros en la comunión nos ayuda la liturgia de la iglesia, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, en mi casa. Y añade, basta que lo digas de palabra. Y mi criado quedará sano. Mira la humildad de este hombre. Mira la fuerza también interior de carácter, la convicción, digamos. Así como, no sé, dos más dos y él te responderá cuatro, él dice, bueno, Jesús, es así, basta que lo diga. Con esa certeza, con la certeza que podemos tener nosotros del dos más dos y nos sale el cuatro, a este centurión le sale el, Señor, no es necesario, basta que lo digas. Nosotros queremos hacernos eco de eso también en la comunión. Una sola palabra tuya bastará para sanarme. Y le da el motivo, el centurión, yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y si le digo a uno, ve, va, y al otro ven y viene. Y a mi criado hace esto y lo hace. No sé si el centurión estaba justo hablando de ese criado, cuando dice, yo cuando le digo a mi criado hace esto y lo hace, quizás estaba pensando en ese mismo criado que ahora está enfermo y necesita al Señor. Y el Señor, dice San Mateo, quedó admirado. Pero no dejes la letra muerta, no dejes así a San Mateo contándote el cuento, sino, mira a Jesús admirado, miremos a Jesús admirado. Quizás, no sé, con los ojos un poco más abiertos, con la sonrisa un poco más marcada, con un tono de voz más firme, más hablándole, dice San Mateo a los que le seguían, en verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Y dijo Jesús al centurión, anda, que suceda según has creído. Efectivamente el Señor, por decirlo así, cura a distancia. Lo hace también apoyándose en la fe, apoyándose en el interior profundo, sólido, con convicción, de este centurión. Podemos decirle ahora a Jesús, Señor, en tal cosa, es que cada uno de nosotros va a ir pensando, porque cada uno de nosotros hace su oración ahora, en tantos países, qué sé yo, desde el norte hasta el extremo sur, a un lado o al otro de América Latina, cada uno de nosotros, pensando, hablando ahora con el Señor de nuestra familia, de nuestro país, de tal amigo, de tal amiga. Anda, que te suceda según has creído. Y dice San Mateo, y en aquel momento se puso bueno el criado, se mejoró. En aquel mismo momento, más tarde se encontró el centurión con él, seguro, y quizás, por decirlo así, cuadraron los relojes. O dijeron, ¿a qué hora? A esta hora. Justo a esa hora, justo a esa hora. ¡Qué maravilla! Vamos a poner toda nuestra fe, toda nuestra esperanza en el Señor. ¿Cómo? A través de la Virgen. Aprovechemos mucho esta novena. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.